¿Han extrañado su alma máster? Estamos en la apertura del año escolar 2022 en el colegio Gran Guzmado Capa. Chilete. A ver, ¿sí o no? ¿Escralan a su colegio? ¿Qué se han sentido? Ahí viene una pregunta de reflexión. ¿Qué han sentido ustedes en estos dos años de ausencia en nuestro colegio? ¿Cómo han sentido si la presencia física de sus maestros, de sus compañeros? Bueno, ustedes creo que tienen la respuesta y de repente en estos momentos no lo pueden decir, pero yo sé que de repente en el aula, cuando ya vamos a tener una cercanía con sus maestros, sus amigos, bueno, de repente ahí vamos a intercambiar las ideas y van a dar su punto de vista. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Hoy día es un día muy especial. Un buen día para retornar a nuestra alma máster, como es nuestro colegio Gran Guzmado Capa. Como sabemos, hemos pasado dos años, 2020 y 2021, en momentos muy difíciles a causa de la pandemia, por la cual automáticamente nos pusimos en confinamiento en nuestros hogares. Nos hizo reflexionar lo que es muy importante en la vida y la de nuestros familiares. Muchos de ellos han perdido a sus seres queridos por el COVID-19 y sobre cientos de miles de familias de todo el país y todo el mundo, prácticamente, si han ido a muchos familiares. En el 2020, el COVID-19 controló un sinfín de aspectos de nuestras vidas y eso ha perjudicado también la educación, que es un derecho que nosotros tenemos, o los estudiantes mayormente que nosotros tenemos, o los estudiantes, o los estudiantes, o los estudiantes mayormente Hemos trabajado de manera virtual, pero sí nos hemos dado cuenta que no es lo mismo como las clases presenciales. Se necesita, sí o sí, la presencia de sus maestros en las aulas para poder lograr los aprendizajes siempre programados. El gobierno y todos los representantes y maestros del Perú han trabajado y están trabajando para reconstruir y retornar a lo que se ha vereado y perjudicado en nuestro país y en todo el mundo en estos dos años sigan aprendizajes. Todavía nos encontramos con porcentajes de contagios, sin embargo, tenemos que recuperar también los conocimientos que se nos brindan en los colegios. Por eso, va de la mano con la salud y nosotros tenemos que respetar los protocolos, como nos dice el sector y en este caso tiene que ir de la mano con los aprendizajes que ustedes tienen que recibir en los colegios. Estimados jóvenes, los mejores expertos de salud ya nos dicen que los estudiantes tienen que retornar a sus clases. Por eso, el día de hoy, nuestro Colegio Gran Hermano Capa, nuestra alma mater, le da la bienvenida a todos ustedes y vamos a dar el buen inicio del año escolar. Vamos, hemos preparado un pequeño programa donde en este caso trataremos de iniciar este año 2022 nuestras clases y para eso les reitero, por favor, el cumplimiento de todos los protocolos porque tenemos que cumplir lo que nos dice el sector salud. Bien, segundo punto, a ver, invitamos por favor a todos los alumnos a ubicarse en un lugar adecuado, no aglomerarse, mantener la distancia, tener su alcohol, no para evitar algún inconveniente en cuanto a la salud. Entonces, en este segundo punto, por favor, invito por favor a BBCBC, este grupo de señoritas, señoritas, traten por favor de alejarse, mantener un metro de distancia, por favor, cumplan los protocolos, si no, imagínense, no podemos, no podemos, este, tener una mejoría en la salud. A continuación, estimados saludos, se va a hacer la oración de apertura de este año escolar 2022, que está a cargo del profesor, del docente de educación religiosa, el profesor Víctor Abanto Urbina, lo recibimos con un fuerte y cabroso aplauso. Aplausos, estimados amigos, al profesor Víctor Abanto Urbina, que nos va a dar la oración de apertura de entrada en este buen momento. Han estado fuertes, hay que sacar una alegría, estimados jóvenes, para iniciar este año escolar. Bienvenido, profesor Víctor Abanto Urbina, y el micrófono está en su mano. Agradezco. Señor director de nuestra prestigiosa institución educativa, señor padre de familia, profesor Víctor Abanto Urbina, profesor Víctor Abanto Urbina, estimados comisarios, representantes de la Policía Nacional, estimadas colegas, estimados colegas, estimados estudiantes, reciban mi saludo fraterno en esta tarde. Primero, es lo primero, decíamos, ¿no?, en nuestra vida. Por eso es que es merecedor dar gracias a Dios por todo lo que nos ha pasado. Ciertamente, estamos a lo mejor tristes por tantos hermanos, hermanas, familiares, paisanos, amigos, amigos, que nos han dejado producto de esta pandemia que ya todos conocemos, lo cual lamentamos profundamente. Pero también dar gracias a Dios por la vida, por la vida de cada uno de nosotros aquí presentes. Y por eso, estimados estudiantes, hagamos el mayor esfuerzo posible para conservar nuestra salud, respetando los protocolos que ya han sido mencionados constantemente. Pedirles a todos ustedes ponerse de pie, los que están descansando, por favor, ponerse de pie. Nos vamos a dirigir a ese ser que nos da la vida, dueño de todo. Entonces, los jovencitos que están sentados, ponerse de pie. Vamos a hacer la oración con tanta fe, con tanto entusiasmo y fervor. También para pedir por la situación coyuntural que se vive en el mundo, por la paz del mundo. Estamos viviendo un momento de mucha tensión internacional, debido a este conflicto armado entre dos países, que eso puede trascender al mundo. Pidamos a nuestro señor para que él ayude, ilumine a estas autoridades diplomáticas y puedan llegar a un acuerdo protocolar de paz y amistad. Acuerdos saludables sin emplear las armas, porque eso trae más violencia y como consecuencia pérdida de vidas humanas, dolor a las familias. Por eso, estimados jóvenes, padres de familia también que nos honran en tu presencia, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo maestro nos ha enseñado. Decimos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Saludemos también a la madre de nuestro Salvador con las palabras que el ángel Gabriel anunciaba su maternidad. Y le decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera que den una barrita por la vida. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Pero parece que no valoramos, pero un poquito más fuerte. ¡Viva nuestra vida! ¡Viva! Si la banda nos ayuda con una diarita, por la vida, por quienes estamos aquí, hay que aprovechar y cuidarla al máximo. Y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. 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 Aplausos para el profesor Víctor Abando Urbina, el docente de educación religiosa. Ahora, ya lo van a conocer. No se preocupen, estimados alumnos. Van a conocer a sus maestros nuevos, y también a sus maestros que ustedes, digamos, ya conocen, van a la redundancia, ya conocen a sus maestros, pero en esta oportunidad tenemos nuevos colegas, nuevos docentes, y vamos a ir conociendo de a poco. Bien, a continuación, vamos a hacer el izamiento del pabellón nacional. Esto está a cargo de los coordinadores pedagógicos 2022. Profesor Víctor Abando Urbina, coordinador de letras. Profesora Lucinda Raico Gallardo, coordinadora de ciencias. Y la profesora Lina Mendoza Sastrejón, coordinadora de tutorías. Invitamos a los mencionados, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aplausos! 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 por el sabiente del pabellón nacional, recordando lo que es el sabiento que hacíamos permanentemente antes de la pandemia, como también los cantos cívicos que siempre lo hemos practicado durante nuestro trayecto de vida. A continuación, yo creo que no nos hemos olvidado. Vamos a entonar la nota de nuestro himno nacional, como es costumbre, tenemos que realizarlo con civismo, con entonación y por favor dejemos un momento los celulares y cantemos nuestro himno nacional. Acompañamiento de la banda. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muy bien, estimados jóvenes vamos ahora sí a escuchar atentamente las palabras de nuestro señor director, el profesor Samuel Vigo Soriano quien se va a presentar y le va a enviar bastante información de lo que tenemos que hacer en este buen inicio del año de escolar profesor Samuel bienvenido Muy buenas tardes con todos señor Jesús Barrales Peña comisario de nuestra comisaría chilete señor Ricardo Cacho Carrera presidente de la asistencia de padre y familia del orgulloso gran hermano Capa señores docentes padres de familia jóvenes estudiantes amigos de la banda y otras personas que se encuentran aquí en este espacio tan importante como es una de las casas de estudio de la comunidad de Chile el día de hoy es un día muy importante para la familia que se hagan y digo importante porque justamente venimos de una ausencia de dos años de hacer nuestras labores educativas como servicio que nosotros acostumbrados hemos dado a realizar conjuntamente con nuestra comunidad de eso todos sabemos los motivos si bien es cierto que esta emergencia sanitaria ya nos está permitiendo hacer algunas actividades un poco con más libertad pero las recomendaciones como las personas que me decidieron en el uso de la palabra es que tenemos que seguir cuidándonos jóvenes alumnos es una emoción para sus docentes para mi persona y para todo el personal que labora en esta institución tenerlos nuevamente de regreso con muchos estudiantes quizás solamente hemos visto una pantalla de computadora o de celular o de repente nos hemos encontrado por la calle pero a veces no nos podemos reconocer hoy tenemos esa oportunidad para recuperar algún tiempo perdido para recuperar algunos aprendizajes que deberíamos si hay que contar pero sí con muchas ganas pienso yo que muchos se han dado cita y que veo que muchos padres de familia interesados en ellos también acompañados de sus hijos también primeramente voy a presentar al personal que va a laborar en este año dos mil veintidós y luego haré algunas precisiones referentes a cómo vamos a trabajar en el año con una reflexión final tenemos personal nombrado la profesora por favor si se ponen de pie para reconocerlo y bueno también estamos este transmitiendo en vivo por las redes sociales para que sus compañeros y demás personas de la comunidad reconozcan y vean a cada uno de nosotros la profesora aventura tomás sabacón ella es de la especialidad de educación artística más de veinte años de servicio y es natural de cajamarca su aplauso va a estar en el área de arte tenemos profesor nombrado el profesor marco quien ha sido el animador de esta tarde de la especialidad de comunicación natural de chiclayo más de veinticinco años de servicio el profesor también es de comunicación natural de campano ya vive conocido hace muchos años que en su corazón les expresa la emoción a todos ustedes profesor nombrado también chiletano Manuel Francisco Bongal él es de la especialidad de matemática más de veintitrés años de servicio en esta oportunidad con algunos grados tiene la responsabilidad de sacar adelante esta materia tan importante como es la matemática quien no lo conoce profesor ya de muchos años de servicio aquí en chilete chiletano de paso el profesor Lucio Plasencia Cozabalete de la especialidad de ciencia y tecnología ahí está con doble cartel bienvenidos estudiantes los experimentos lo esperan en ese laboratorio profesor Lucio seguidamente tenemos la profesora especialista en computación con muchos años de servicio nombrada ya en el colegio también y coordinadora pedagógica la profesora Lucinda Raico Gallardo también con su cartel les da la bienvenida a todos ustedes jóvenes estudiantes la profesora chiletana de paso Lina Mendoza Castrejón de la especialidad de ciencia y de ciencia se presenta a ustedes como coordinadora de tutoría también con más de 20 años de servicio el profesor de educación religiosa que acabó le damos una bonita reflexión y la oración de inicio del año Víctor Abando con más de 19 en el servicio nombrado ya en nuestra institución el cartel gracias a Dios por permitir reencontrarnos bonita frase profesor Víctor el profesor de educación física chiletano también muchos años de servicio también a la comunidad Luis Lissera Marco Lissera Castañera Marco Lissera Castañera ahí van a ustedes bueno y de aquí tenemos los profesores contratados así es el ministerio a veces nos diferencia pero como docentes que somos con vocación de servicio tenemos que aceptar las leyes el profesor Fidel Guayagirós de la especialidad de historia y geografía una gran tembladera está desde abajo bienvenido creo que dice en el cartel de la ley me alegra volver a verte perfecto gracias profesor Freddy o Fidel a continuación tenemos docente de matemática natural de Cajamarca el profesor Freddy Briones Guirós ahí está estamos listos para empezar algo así para seguir aprendiendo gracias profesor luego tenemos dos docentes de inglés primera vez que vienen a nuestra institución natural de Chepé pero ya tienen bastantes años de servicio en el ramo quien nos va a hacer hablar inglés a la mala las profesoras María Díaz Bertis por favor ahí está presente creo que el mensaje también está en inglés y la profesora Angélica Díaz Bertis la profesora Angélica Díaz Bertis ahí está también y María Díaz dos profesores yo amo lo que dice creo que dice en inglés muy bien la profesora María García Becerra ya está la profesora o el profesor Wilmer Palacio Salaberry profesor de comunicación también natural de Chile contratado por este año dos mil veintidós tú puedes alcanzar el éxito gracias profesor Salaberry el profesor o la profesora Nancy Cruz Cusco de la especialidad de computación natural de para todos ustedes la frase eres importante para nosotros gracias profesora Nancy quien no lo conoce también algunos años trabajó en el colegio nuevamente regresa como contratado profesor de religión y comunicación vive en Tabacal el profesor Ramón Toledo Guaripaca todos a ver por acá la frase Dios te regala sabiduría y recibe gracias profesor Ramón profesora de matemática natural de Cajamarca bastantes años de servicio en el ramo la profesora Teresa ahí está profesora Teresa la frase por acá somos tu soporte confíen nosotros gracias profesora profesor de comunicación natural de San Pablo el profesor Jorge Rodas Castro el año pasado también trabajó como contratado lo han visto solamente en la televisión o en la pantalla hoy lo conocen vivo su formación continuada nuestra especial bienvenida a todos ustedes estimados estudiantes gracias gracias profesor Rodas la profesora de historia y geografía natural de Cuantumazá la profesora Luzmeri Plasencia León ahí está sigamos practicando nuestros valores lo que más nos falta todos los estudiantes para la familia transmitirlo a nuestros hijos profesor de matemática natural de Celentín primera vez que conoce chilete el calor lo afectaba un poquito pero ahí está con ganas de trabajar profesor Javier Velázquez Gil ahí está ya está aquí matado ya volvemos a nuestros aprendizajes presenciales perfecto gracias profesor Javier y también les anuncio de que contamos con el profesor ya nombrado como auxiliar y de paso lo está apoyando en área de música sobre todo en la banda el profesor y también auxiliar Leafar Juanino Ríos Plata ahí está Leafar él es natural de Echepey quien no lo conoce también jóvenes estudiantes que por primera vez vienen al colegio el siguiente auxiliar nombrado profesor también está estudiando pedagogía Luis Sara Tebriones por ahí está Luis Sara Tebriones su aplauso natural de Chilete como personal de mantenimiento contratado también tenemos la señora que siempre nos nos apoya con los carteles y otras cositas la señora Tania Castañeda Briones ahí está con su cartel para verlo ah lo ha hecho el cartel principal que está en el fondo bienvenidos y ahí está todos los protocolos para que los estudiantes vayan observando y vayamos cumpliendo quien nos va a recibir con los documentos nos va a entregar nuestros certificados y todos nuestros expedientes en la secretaría nombrada ella con muchos años de servicio natural de Chilete la señora Nicia Bucada Vigo ahí está ustedes son la razón de mi presencia en la historia educativa con mucho cariño gracias señora Nicia quien nos va a tener con las fotocopias los libros quien nos va a hacer leer bastante en la biblioteca y otras cositas nombrada también la señora Eva Núñez Galearro su entusiasmo me anima no dejes de leer perfecto lo que más nos falta también tenemos como personal de mantenimiento quien está en todos los arreglos de las carpetas de los servicios higiénicos quizás el trabajo más sacrificado pero nosotros igual lo reconocemos con un fuerte aplauso para el señor Luis Palomino Cieza Luis Palomino Cieza ahí está incluso con su planera por si algo ocurra en cualquier momento también tenemos un personal de vigilancia no sé si ya llegó pero siempre va a estar en la puerta y para cuidar nuestros bienes y haceres sobre todo en la hora nocturna un aplauso por el señor Agustín Namor Preté jóvenes estudiantes voy a empezar con una pequeña frase como parte final de este de esta presentación como inicio de año escolar el Papa Francisco llegó hace algunos años al Perú y mencionó las siguientes frases los jóvenes son rápidos pero los viejos conocemos el camino eso es lo que quisiéramos jóvenes estudiantes que ustedes sean rápidos para que aprendan rápidos para que capten el mensaje de sus docentes de sus padres de familia capten las cosas positivas las cosas que les van a servir y necesitamos esa rapidez toda vez que tenemos dos años de algunas interrupciones en lo que refiere al desarrollo de nuestras competencias en ese sentido jóvenes estudiantes mi recomendación es desde este primer día empiezan las labores educativas estar atentos y ser muy responsables con todas sus actividades escolares no podemos perder más tiempo y hemos tenido mucho tiempo hemos estado aburridos no hemos sabido incluso qué hacer hoy lo vamos a tener así que nosotros los docentes necesitamos la rapidez de ustedes compromiso hecho pero no olvidar la siguiente parte de la frase de nuestro Papa Juan Pablo perdón Papa Francisco los viejos conocemos el camino siempre tienen que estar observando a su docente viendo las cualidades por eso siempre cuando conversamos con los docentes mucho tiene que ver la educación que se transmite a veces por el ejemplo si el docente es responsable el estudiante también es responsable si es recto el hijo o el estudiante es recto si es puntual del mismo modo lo mismo sucede con los padres cuando el hijo llega tarde sabemos que el padre también tiene problemas con la puntualidad en casa si el hijo llega desanreglado también etcétera etcétera no hay que descuidar señores padres familia docentes esa parte o ese don que nos está dando la sociedad somos el reflejo para que los menores y nuestros hijos nos estén observando por eso siempre hay que estar educando no solamente en un aula o en una institución en cualquier parte de la sociedad que nos encontremos ese es el mensaje que les doy como primer día de clase por lo demás quiero manifestarles de que cierto hay una pequeña incomunidad referente a la infraestructura educativa no podemos arpegarlo a todos los estudiantes por eso se ha dividido en dos grupos prácticamente hemos dividido la mitad de sección para un turno y la mitad para el otro turno y en estas semanas nos vamos a concentrar aquí en nuestro colegio pero como ustedes saben el colegio también va a ser intervenido en lo que se refiere a infraestructura por lo cual tendremos que mudarnos a la institución educativa primaria por eso necesitamos practicar algunos modales acostumbrarnos al horario a como manejamos los protocolos porque cuando nos vamos ya a la escuela que es un poco más reducida en sus espacios abiertos sobre todo ya no tengamos que tener problemas y estar molestando quizás a los niñitos de la escuela o a toda la comunidad en este caso del 82 553 en ese sentido vamos a estar solamente trabajando una semana con el mismo horario de la tarde seamos puntuales seamos responsables mantengamos los protocolos siempre y mente y como les dije al inicio atentos a lo que sus docentes les van a indicar atentos a lo que desde la área administrativa les vamos a ir recomendando por lo demás bienvenido jóvenes un abrazo para todos ustedes y estaremos día a día compartiendo muchas experiencias gracias a todos ustedes bienvenidos muy bien estimados jóvenes hemos escuchado de manera minuciosa la información que nos ha brindado nuestro señor director ha presentado a toda la plana docente a todo el personal administrativo y todo el personal que conformamos parte de la familia jefeciana no se preocupen estimados jóvenes ya vamos a conocer a nuestros docentes o a sus docentes en las aulas y bueno trataremos pues de aprovechar todos los conocimientos que nos brinda su maestro a continuación vamos a escuchar también las palabras del presidente de la FAFA el señor Ricardo Cacho Carrera lo vamos a recibir un fuerte y caluroso aplauso al presidente de la FAFA quien representa a todos los padres jefecianos muy buenas tardes con todos primeramente agradecer a Dios por habernos permitido estar aquí hoy presente en nuestro colegio agradecer también la presencia del señor comisario Peña de la comisaría de Silete al señor director al personal docente de la institución educativa al comité de APAMA que también está acompañando esta tarde estamos aquí todos presentes bueno un poco también de alegría de mi parte porque creo que todos esperaban este día de volver a clases tanto los alumnos como los docentes y bueno de parte de nosotros del comité de APAMA tenemos el entusiasmo de trabajar y velar por la educación de nuestros estudiantes al igual también ya que está acá presente el señor comisario que también nos va a apoyar de una otra manera a que todo vaya por el buen camino y nada agradecer también la presencia de los padres de familia que también están apoyando a sus hijos y esperemos de que este buen inicio sea bueno para todos y lo único que les pide es de que echarles ganas muchas gracias muy bien hemos escuchado las palabras del presidente de la PAPA quien también les ha dado una información muy importante sobre lo que es el inicio del año escolar dos mil veintiuno a continuación también contamos con la presencia del comisario de la policía nacional de chilete Jesús Vardales Peña lo vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso quien le va a brindar unas cuantas palabras señor director de esta institución educativa señor presidente de la PAPA señoras docentes jóvenes estudiantes y demás autoridades que se encuentran presentes ante todo quiero saludar a cada uno de ustedes por parte del personal y de quien le habla de la comisaría de chilete le brindamos un cordial saludo para dar inicio hoy 16 de marzo se agradece la invitación del señor director por la invitación que me encuentra presente para dar unas palabras con respecto a mis funciones y a las competencias que me corresponden como les menciono que bonito y lindo y emocionante se siente ver a muchos jóvenes estudiantes que se encuentran acá presentes volver a retapar después de dos años de volver a encontrarse con sus compañeros de volver a compartir con cada uno de ellos que lindo es observar y ver el gesto que tiene cada joven estudiante como le digo el señor director que lindo es escuchar esas melodías sobre el izamiento de bandera si me hubiera la oportunidad de decir que regrese al colegio con mucho gusto regresaría porque es la base primordial y fundamental en donde uno aprende gracias a los señores docentes si los señores docentes como decimos los profesores no seríamos profesionales porque gracias a ellos son los que nos instruyen nos enseñan nos capacitan nos orientan para el buen camino yo como autoridad como policía nacional y conjunto con mi personal me comprometo a trabajar de la mano como asesor director como le hago mención de de emprano tenemos varios programas preventivos que crear como por ejemplo el policía escolar donde se capacita se orienta con mi promotor de oficina de prevención ciudadana a los alumnos a los jóvenes estudiantes de tercero fuerte quinta y circunstancias pero con que finalidad y con que propósito mis promotores se encargarán de capacitar a cada uno de esas aulas con el propósito de que ya no haya bullying que no haya violencia entre ellos nosotros vamos a estar perenne y constantemente trabajando de la mano como el señor director porque se está viendo muchas problemáticas hoy en día en el pueblo chilete que eso como autoridad no lo vamos a permitir ahora tenemos otro programa preventivo que trabajar también con los con los hermanos padres y con el presidente de la PAPA es el BAPES es el base de autoprotección escolar ¿qué genialidad tiene eso? es que trabajar con las autoridades trabajar con los docentes trabajar con el director trabajar con el presidente de la PAPA y lo más importante trabajar con cada uno de los padres que se encuentran acá presentes pero ¿por qué nos basamos en eso? ¿por qué se cree ese programa preventivo? ¿de acuerdo a la directiva 037 que manda el comando? es un programa preventivo de carácter obligatorio que nosotros como autoridades competentes debemos cumplir entonces es de gran importancia ese tipo de programa porque trabajando en la mano con las autoridades y trabajando en la mano con los docentes trabajar en la mano con los señores padres es donde nosotros vamos a tener conocimiento cuál es la problemática que sucede aquí en este colegio por ejemplo violencia familiar trata de personas el consumo de ventas de bebidas alcohólicas a menores de edad la microcomerciación de drogas el bullying eso no se va a permitir acá en el pueblo de Chilete y conjunto con mi personal de la comisaría estamos trabajando de la mano para una mejora en este pueblo como siempre digo y hago mención no es para mí no es para la policía es para el pueblo de Chilete porque se siente satisfecha entonces yo quiero también recalcar ya que los padres se encuentran acá presentes que traten de conversar con sus hijos traten de dialogar compartir cuál es la problemática que tiene cada uno de sus hijos porque hoy día hasta el momento llevo interviniendo 15 menores de edad llevo interviniendo 15 menores de edad que apasionadamente de las 12 a 2 de la marugada se encuentran en las calles consumiendo bebidas alcohólicas escondidos en los lugares oscuros es una llamada de atención a los padres porque no necesitan no se deben enfocarse un poco más con respecto a sus hijos después cuando los mandamos a llamar hay muchas personas que nos felicitan y hay muchas personas que se quejan solamente le digo una cosa señores padres de familia nosotros trabajamos nos guardamos nuestras competencias entonces quiero recalcar que con el apoyo del señor director y con el apoyo del presidente de la Pafa trabajamos de la mano para una mejora en el pueblo chileno y hoy en día ya para culminar recuerdo con un profesor médico de tercera secundaria María Cárdenas se llama la educación es el arma en la cual tú puedes afrontar y cambiar el mundo muchas gracias muy bien han sido las palabras del comisario de la policía nacional de Chile el amigo alférez alférez Jesús Valdales Peña y las palabras verdaderamente tiene digamos tiene veracidad porque él como representante de la policía nacional el sector salud y los padres de familia como también los maestros digamos tenemos una función muy importante que cumplir y trabajar de manera sistematizada para el beneficio de sus hijos en este caso de todos los estudiantes que están presentes y de aquellos alumnos que forman parte de la familia que se llama de todo eso creo que tiene que cumplir una función importante el padre de familia no solamente es preocuparse por sus hijos que se van al colegio sino también ver o hacerles un monitoreo a sus pupilos cuando están en las calles o de repente están fuera de sus domicilios muy bien estimados jóvenes padres de familia hemos escuchado ya palabras del señor director el representante de la PAFA las autoridades y ahora sí damos ya por aperturado este buen inicio del año escolar dos mil veintidós no sin antes decirle a los estudiantes que ustedes son prácticamente el ente principal y tienen que aprovechar los aprendizajes que les rindan sus maestros ahora sí creo que vamos a aprender ya de manera digamos real porque nos hemos dado cuenta pues que las clases presenciales y virtuales hay una diferencia y sí se necesita obligatoriamente de sus maestros en la sala y como también de sus compañeros muy bien entonces damos inicio al año escolar y ahora sí vamos a invitar a los alumnos que ya se tienen que trasladar a sus aulas en las puertas de cada aula ahí está la sección y tienen que pasar de una manera ordenada respetando los protocolos y tratar de evitar la aglomeración entonces los señores auxiliares por favor ahora sí tienen que supervisar al ingreso de los estudiantes entonces estimados alumnos padres autoridades damos por aperturado el buen inicio del año escolar profesor Juanillo música porque tenemos que iniciar con aire adelante profesor Juanillo fue el inicio del año escolar dos mil veintidós del colegio grande mango capa chilete los maestros van a ir dejando aquí se van a ser presentes para llegar al inicio a las clases dos mil que se van se comunican los profesorios que el horario es ya prácticamente la segunda hora hay que tener en cuenta que el maestro quiere empezar la nueva pero a la mitad de la segunda ahora mi amor y ahora que